Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica, edición 2017. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí enicia el tercer circuito Santa Mónica. ¡Venga! Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. Más recargado, internacional, aquí inicia el tercer circuito Santa Mónica. mexicanos. Esta es la legendaria batalla entre el jinete y el toro. La pelea de los vaqueros contra los ejemplares más impactantes de la legendaria canadería mexiquense Rancho Santa que le brinden ese fuerte aplauso a su paisano campeón del circuito de la edición 2016 Olín Cruz este es el aplauso y el reconocimiento de tu gente. Tienes un gran compromiso y hoy camino a todos a que participen de la manera más correcta, que lo hagan como hermandad, que lo hagan siguiendo todas y cada una de las reglas del circuito y que su preparación física los lleve a aspirar al gran premio y a convertirse en los campeones del año 2017. Declaro formalmente inaugurada la quinta eliminatoria. ¡Que viva Guajuapa! ¡Que viva México! ¡Que viva el Jaripeo! Ya lo vieron, de ahí para acá va a ser un equipo. ¡Párate! ¡Párate! Y de ahí para acá el otro equipo ahí donde está mi amigo. Asistencia médica, asistencia médica. 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 ¡Gracias! 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 vamos a ver ese chico Completamente difícil para los señores jueces, ¿por qué? Porque desde un principio, les dijimos, se escogieron de las escuelas de los quinetes, se escogieron unas escuelas más o menos moderadas, no exactamente, pero más o menos moderadas para poder trabajar, aquí está Jaret, allí se consiguieron. Desgraciadamente, el día de hoy, lo decimos así desgraciadamente, el público conocedor de Jaripeo se dio cuenta del trabajo de los toros de Rancho Santa Mónica y del poder de los quinetes, guerreros del Oaxaca, de Jaret, Juárez. Tres adicionales por sortear toda la monta con la mano del frontal. Pequeño Guerrero, 391 puntos, más tres por la mano. En el caso del indio, pues nomás se quedó con 372 puntos. Atención, señores clientes, aquí empieza lo difícil, aquí, a partir de ahorita, no se vale sacar la mano. Estos tres toros son lucidos, son para que ustedes hagan puntos, creen puntos y tengan una puntuación extraordinaria. Así es que, desde ahorita, no hay puntuación, empezamos de cero. Aquí está la hebilla, las reglas cambian, el que no meta la mano queda descalificado. Adelante. Bien, aquí está la vía. Adelante, con la imagen, por favor. Hay dos puntas que son auténticamente lo que estamos buscando y lo que busca el Rancho Santa Mónica. La monta del consentido y la monta del pequeño guerrero. Muchas gracias a todos. Adiós. Así se puede, así se puede. Salve la gana, así se puede. Gracias, gracias. El aplauso para motivarlo, venga. Ya están las palabras. Sacamos de una vez el papelito aquí. Esto se empieza a calentar. Juega en el número dos. El toro es Caballero Águila. Bien, es el que le toca. Vámonos, queridita. Pequeño guerrero, la primera vez que participa en el circuito fue invitado por Caliente. Es uno de los clientes más jóvenes. Es una revelación del momento del Estado de Oaxaca. Y está aquí. Tengo unas palabras para la gente de la Mixteca, para tus paisanos mixtecos. Venga. Gracias a todo este público que nos acompañó. Me grito, contento de estar participando con todos ustedes. Vamos a dar el mejor de uno. El aplauso evidente, suerte, muchachos. Adelante. Vamos a sacar el número que le toca. Será cualquiera de los dos que nos quiera. El número tres se llama AVE NEGRA. Buenas noches a todos. Gracias a todos y al público presente. Esto se permite destacar esta noche. El señor de Rancho de Santa Mónica Política, nos invito. Un saludo y gracias al público presente. El señor de la Mixteca, nos invito. Un saludo y gracias a todos. ¡Aquí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!